Música Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por prisioneros, porque me ha pagado mal Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por prisioneros, porque me ha pagado mal Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Música Un saludo para la familia, Marco de la Prensa Veracruz Ojos negros, traicioneros, porque me miran así, tan alegres por atrás y tan tristes para mi Ojos negros, traicioneros, porque me miran así, tan alegres por atrás y tan tristes para mi Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor Música CC por Antarctica Films Argentina